Hola a todos, ya estamos listos para vivir esta aventura de montaña y sabana con la nueva Peugeot 2008. No se pierdan todos los detalles en este video que hemos preparado para ustedes y con los invitados muy especiales. Tengo el privilegio de arrancar en este espectacular auto, wow, está increíble el nuevo tablero en 3D, el iCockpit espectacular, los mandos enfocados al conductor, los materiales. Bien Camilo, ¿cómo has visto hasta ahora esta aventura de montaña y sabana? Es espectacular, la verdad, no se siente nada cuando uno sube en las partes de las trochas, cuando están las piedras, tiene la opción de cambiar de arena a barro y el carro logra una adherencia muy bien con el terreno que es difícil. Se notan muy bien los modos de manejo. Se notan muy bien y uno siente como si fuera un avión, ¿sabes? No se siente absolutamente nada, es una locura. Vamos al otro reto, vamos a ver cómo te va, enseguida me cuentas ahí arriba. Ahí, 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 vamos a ver. Vamos al otro reto. César, excelente, la verdad es que estoy bastante emocionado, primera vez que paso por todos estos terrenos así como bien agudos, pero hemos salido como victoriosos. Listo Camilo, ya superaste la primera prueba, ¿cómo te fue? Dura, esta segunda estuvo fregada, me asustó un poquito, pero el carro responde a las mil maravillas. No, yo vi que ibas lento, pero traccionaba muy bien. Sí, tracciona bien y lo importante es que se agarra muy bien el carro al piso y no lo deja ni resbalar ni nada, entonces creo que prueba superada. O sea, mejor dicho, sacó las garras. Sacó las garras, el león mostró de qué está hecho. Bueno, Alejo, vamos a la mitad de la aventura de montaña y sabana con la 3008, 2008, 5008. ¿Qué tal te ha parecido? Increíble, me parece que en verdad estos carros tienen la potencia que no tienen, muchos carros subimos unas trochas de una forma tan fácil que ni siquiera lo sentimos, estuvo increíble. Sentiste los modos de manejo que funcionan perfectamente, ya pasamos ciudad, subimos, ahora estamos en una trochita muy buena. Todo y se acopla, cuando hacen trocha el mismo carro se va acoplando para no tener que colgarse ni nada, entonces está muy chévere. Seguimos aquí en la aventura de montaña y sabana y ahora voy a preguntarle a Airo Ramírez, ¿cómo te fue en la nueva 2008? Te cuento que me parece súper divertido manejar esta camioneta, la sensación en carretera fue espectacular, un poco diferente cuando estábamos en los terrenos un poco más complicados, pero definitivamente me tiene enamorado en carretera, fue espectacular, es súper divertida, es súper divertida, me gusta. ¿Qué tal te pareció la nueva 2008? No, la verdad me encantó, o sea la verdad la sensación de manejo es súper rica, siento que es una camioneta súper liviana, los modos de manejo súper chéveres y a pesar de que digamos que es la más pequeña de las camionetas de Peugeot, en ningún momento se raspa por debajo o se pega a pesar del terreno, entonces muy chévere. Lo pudimos comprobar y ustedes lo vieron en las imágenes, la verdad es que la altura al piso es muy buena, no se raspó en ningún momento y supimos sobrepasar todos los obstáculos. Súper recomendada, la verdad es que sí, es un carro espectacular. Bueno y en carretera, ¿qué tal? Porque ya también la probamos en la autopista. No, la sensación en carretera es deliciosa, es súper blandita, pero sin ser peligrosa, la verdad es súper confortable, algo que a mí me encanta de los carros de Peugeot, es el confort en realidad que tú encuentras adentro, los frenos, frenas súper bien, entonces no, me encanta tanto como para ciudad como para cualquier terreno. ¿Te comprarías una Peugeot 2008? Pero por favor, claro que sí. Ahora vamos con la MAFE Méndez en la aventura de Montaña y Sabana con la nueva Peugeot 2008. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido esta aventura? Hola gente, súper feliz, la verdad esa experiencia fue, tenía miedo pero nada, me arriesgué. ¿Qué tal ese paso de 4x4? Me encantó eso, estábamos hablando de hecho y me sentía súper cómoda y súper controlada, si me entienden, o sea, ya estoy lista para este tipo de trochas. La verdad me encanta porque siento que obviamente tiene los diferentes modos de manejo, en eco obviamente te va a ayudar a ahorrar muchísima más gasolina, pero en sport me encanta como la reacción que tiene el motor del carro, se desempeña súper bien, reacciona súper rápido, apenas espichas el acelerador como que ya reacciona. Me encanta, por ejemplo, si pueden ver como el cockpit que es en 3D, como que me parece súper moderna, todo el interior del habitáculo está súper chévere, entonces no, la verdad estoy súper enamorada de esta camioneta, está muy linda. Así vimos la aventura de montaña y sabana con la nueva Peugeot 2008 que llegó al país, a mí personalmente me encantó, por eso les invito para que la conozcan en detalle en la prueba reseña en el enlace que aparece aquí en la parte superior de la pantalla. Nos vemos en una próxima aventura.